muy buena gente que tal como estáis estamos aquí con dos otros y bueno ya ya terminé el evento de éste y ahora han puesto un nuevo evento vamos a tratar sobre esta zona y luego aparte pues tenemos esta parte bueno hay una zona que ha iremos y luego aparte de ahí esta zona bueno que hay que hacer vale mata a el primer a primer guardián de coraje trial crowd que sólo trataba tenemos que ir tenemos que matar 55 estos matar a 15 a 15 buses y luego notarán esto luego esto luego esto luego esto vale 80 veces hay que llegar a esta para que nos den 50 gemas a éstas y que nos den esto para que para subir el prestigio a la cosa está básicamente el evento dura siete días 18 horas o sea básicamente duras siete días y bueno vamos a hacer eso luego aparte de eso tenemos esto va enlazado con el evento vale aquí tenemos esto que seamos aquí al más nos van a dar una misión esta misión que que es tiene misión 4 de 15 vale que nos pide que matemos 30 enemigos tenemos 27 entonces luego nos darán 40 de estos ahora explicaré para que para que este resto luego también jerez de escoger coger que escoger mía pues puede coger la bola de nieve puede escoger la valla de las vallas de nieve puede escoger la valla que es la hierba entonces va subiendo los niveles estos está para mí en la más tediosa más complicada no es la más tediosa y luego esta es esper es gastar 500 monedas de oro esto lo que lo vamos a hacer lo vamos a hacer fácil luego aparte tenemos esta parte cada día por un diamante vais a poder comprar un pack que esté basada más más de cada día y luego están por 200 monedas para que te den 5 hasta esta casa o sea para que sirve eso 200 para esto esto es para reiniciar la zona del evento para reiniciar la zona del evento no vamos a matar voces y cada día pues podemos matar voces hasta donde lleguemos a la hicimos e intentaremos llegar lo más lejos posible y luego están todos estos packs que están estos dos por ejemplo si es todo esto por dinero real vale luego esto sirve para abrir estos cofres por ejemplo para abrir este cofre primero tendrás que abrir uno de estos uno de estos tres vale para abrir este cofre tenemos que abrir uno de estos tres para abrir este como estos tres y para abrir este uno de estos tres en este evento obviamente hay que intentar llegar a éste en el cofre que podemos conseguir podemos elegir una de estas tres cosas que son las monedas estas que ganamos haciendo esto la bonita de estas las conseguimos aquí y aquí también y he comprado también bajo obviamente entonces aquí por ejemplo estoy no lo cogido para mostrar la hora aquí yo creo que lo mejor de aquí es esto porque con esto cambiamos las habilidades de los de los de nuestros bueno iba a decir esclavos pero bueno nuestros sirvientes básicamente vale entonces qué pasa que por ejemplo cuando tú quieras cambiar el libro este te va a costar el librito de esto vale que se llaman word note y si os fijáis aquí y se fijáis aquí estos son word notes así que yo para mí lo mejor de estas tres cosas sería el word note así que voy a cambiar esto luego ni se os ocurra cambiar esta ni esta ni eso os ocurra vale usar algunas que eliges una pasáis a la siguiente a la paciente nos piden 400 hay que llegar a 400 de éstas entonces yo de aquí seguramente elija esto de aquí vale seguramente elija esto a menos por el momento hasta que tenga más libros esto para conseguir libros sobre van a ver si todas las que yo cogería pues si os no se ve da yo de luego nos pedían 600 una que ya compremos un contra anterior para 600 esto es una cosa que es decoración básicamente 50 de prestigio pero bueno yo aquí cogería pues si estás usando el dragón de fuego coge esto y estás usando dragón de hielo o coge esto ya que cogería uno de estos dos luego del cuarto vale aquí ya se empieza a complicar un poco la cosa esto no se queda esto esto es una mierda no lo compré porque es ninguno de estos tres vale esto al hablarlo entonces elegir entre esto y esto no seguramente cogería logos si llego voy a coger los huevos seguramente porque gado para subir a dragón de fuego en estos 20 juegos de estos pero bueno también podría coger esto para subir el dragón de hielo 2 yo creo que sería este esta sería la más lógica de coger la cosa de esta porque se puede conseguir rara vez y luego ésta era más tocha chicos esto es la más tocha aquí sí que es una locura el que coger vale como se explica esto bueno esto es un mundo por de probabilidad de que 3 70 un 20 por cien dos planches no creo que esto no lo coge yo cogería esto si tú coges esto tiene 50 avances scrolls vale voy a aplicar el porqué yo cogería esto como coger es que esto clara está en inglés o sea esto es muy bueno eso cuando lo subes a nivel a nivel 5 a 5 6 estrellas tienes un 50 por ciento de que el arma que tú elijas tengas un 50 por entonces de que pille una una dice adicional atributo vale ésta supongo que sea para la defensa bueno aún así chicos aún así cogería esto ahora se cogería esto esto para que se ve chicos esto sirve para abrir de nuevo a ver de nuevo esta zona de aquí estas son las zonas de experiencia y esta zona de aquí por ejemplo te pide 8 esta zona de aquí que la de mañana seguramente pide 8 vale así que yo cogería eso para subir nivel a lo bestia pero va a llegar ahí es muy complicado ya ya os aviso vale bueno aún hay más cosas aún y más cosas aún y más cosas vamos a quitar el dragón ahora vamos a dar el evento para hacer con se explicado esto y ahora vamos a ver esto esto es un evento tenemos por ejemplo tiene textos y es y me preguntáis cómo se consigue esto pues mata 2 o verlos mata 7 verlos mata 15 verlos entonces estarían dando esto que yo creo que cada día que te van a dar 2 creo 1 para 5 es que no no sé cuánto va a dar cada día cada día y estos son los packs estos se calentan y esto no es nada mal y entonces aquí en el ranking esto también es importante este este por ejemplo el abierto esto de los escudos no sé qué es eso de los escudos no sé qué es pero bueno con dos con bueno está abierto 154 paquetes de estos el rin que ha abierto 7 bueno el miguel abierto 14 por ejemplo y que se han abierto 28 no sé cómo lo han hecho ya les preguntaré vale y entonces así quien suba quien quede en el puesto de 59 a 100 pillará 30 papeles de esto para gastar y 20 cosas de estas que estos son para subir de experiencia a vuestros dragones a estas piedrecitas esto supongo que será un una cosa de estas bueno esto es visual básicamente esto esto no hace nada vale así que bueno quien quede de los primeros pues eso se ganará esos rang esos rangos vale entonces vamos a darle cañita vamos a vamos a resetear vale te cuesta 5 vale así que le vamos a tirar lo mejor que nos pueden dar aquí bueno es la es esto y la auxiliana esto es casi todo bueno vale así que vamos a tirarle 5 a ver que nos toca ya nos toca lo mejor que nos puede tocar entonces tú reseteas reseteas para que se te resete esto para que se te resete esto que solo te da uno por evento o sea esto te lo pueden dar a veces que ellos quieran vale pero claro esto 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 y esto todo esto lo pueden dar una vez vale así que hasta que nos cojamos esto 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 y esto y esto obviamente no hay que no hay que hacerlo vamos a tirar otra vez a ver si tenemos que no nos da alguna cosa de estas esto también todo la verdad se manda eso porque no me ando eso sí que se puede repetir lo que no se puede repetir lo que lo que no se puede repetir es esto 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 y esto no sé si se podrá repetir supongo que sí y esto sí que se puede repetir y la auxiliana también bueno hemos gastado días ahora por ejemplo si vamos aquí al ranking en teoría en teoría como que no ha participado de gracia bueno y yo he gastado días básicamente he gastado días vale y aquí tenemos todo el look aquí tenemos todo lo que hemos ganado vale un scroll de estos bueno esto hemos ganado antes esta pieza que notan 100.000 de experiencia al dragón vale por ejemplo mi dragón de fuego le pide 400 menos a esta bastante así que la vamos a coger vamos a coger todo esto y lo vamos a meter todo al menos esto que esto sí que lo vamos a usar esto también y lo demás pues para dentro por el momento lo voy a guardar todo esto es una potida experiencia que creo esto es una potida experiencia que nos dan 40 de esta mina no está mal vale y ahora vamos a ver lo del evento esto se puede hacer una vez por día vale aquí te salen unos poses y hay que matarlos lo vamos a matar con nuestro dragoncito vale vamos a ver aquí nos pide solo uno está bastante bien aprovechar esa zona que seguramente para ir a otras zonas vamos a sacar un poquito más baratas vale bueno esta es nuestra de esto y este tío vale por el momento con este no habléis vale porque creo que si le pones for settings por ejemplo vale esta zona este de for setting no lo toques no lo toques no lo toques porque hay por ejemplo la hago vale la lago y mato la voy a hacer y luego os explico eso vamos a ver aquí está primer voz que lo matamos de un toque no están 20 monedas esto puede cambiar vale por aquí no podemos pasar así que hay que pasar por aquí nos dejan un cambio absoluto pasar aquí vamos a contar otro otro 2 que sería segundo 2 lo matamos lo matamos luego se esto se reina la vida vale aquí vamos a morir unas cuantas veces con el dragón citó de estudiantes es la tarantula pensaba que aquí salida de dragón citó con este no va a tener problemas vale le pillamos el look nos dan una espada de éstas no está mal vale y una caótica esta nota 10.000 de experiencia de dragón cogemos dos luces ya llevamos todo esto no está mal vamos al siguiente punto con ese día aún no habléis este es el señor de la muerte este ya es nivel 30 este es el que sale en hardware hay que tener cuidadito lo matamos fácilmente otra claymore por aquí no podemos pasar así que aquí encontramos otro bicharraco con este hay que tener un poco de cuidado chicos claro estos estos se van regenerando la vida poco a poco vale porque vamos a intentar matar poco a poco pues como que no te dejan y aquí ya nos anda esta espada la raíz de oswork que no está tan mal está bastante bien y aquí yo creo que ya sé que empieza a salir el dragón citó este ya tiene 18.000 de vida este ya nivel 50 vale este sería el boss que nos va a salir en la zona de nivel 40 vale le damos vueltas para que no nos des ningún ataque suyo no está bastante jodido este sería el sexto pero pegaré gilipollas un par de toques más y ya está vale hemos matado al sexto 2 y nos dan estas cositas claro aquí si vamos al evento vale hemos matado 5 hemos matado 6 voces también podemos clamear esta área y aquí hemos matado dos voces nos faltaría un boss más para matar entonces nos darían tres más nos han dado tres que eso eso se guarda que no lo perdes y aquí dentro hay más voces hay más voces hay más voces este es muy complicado vale chicos es muy complicado lo vamos a intentar matar eso es un poco locura porque este es el gigante de este es el gigante de la de la zona pero más pegada de tío no jodas este es el gigante de la zona de nivel 46 vale este es facilito he hecho el chungo es el otro ese siguiente este más o menos es fácil matarlo fácil con mi dragón claro si no tiene mi dragón pues lo veis ha pasado un poco más un poco peor este es facilito este sería el séptimo 2 entonces nos andan unas cositas que con esas cositas podremos iniciar la zona de esta varias veces este si tienes un dragón así medio fuerte como el mío lo podría matar fácil y yo creo que el próximo sí que sería casi casi imposible de matarlo al menos yo al menos yo sería casi imposible de matarlo el próximo 3.000 nos ando otra bola de estas un poquito más de monedas y este ya sé que sería bastante 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 imposible lo vamos a intentar sí pero ya este este boss es de nivel 70 este este es complicado este es muy complicado voy a gastar una reviva y este ya habéis visto como ataca entonces vosotros habéis llegado al séptimo boss vale lo voy a hacer para que lo veáis esto lo voy a hacer para que lo veáis creo que creo que lo guarda en casa creo creo que lo guarda en casa eso voy a volver un momento a casa porque creo que lo que le deja aquí en casa sería esto a ver el reto sería donde están los scrolls estos vale que tenemos un trial magic scroll vale esto para que sirve chicos para reiniciar la zona para reiniciar la zona vale vale aquí ya veis que os pueden dar todos estos looks por vale entonces nosotros reiniciamos esta zona vale nos piden nos piden 5 la reseteamos vale para que nos vuelva a contar pero antes ahora por ejemplo si hablamos con el hombre este te dice que que no hay voz para matar vale porque dice eso ah yo por ejemplo vale he sacado todo esto vale he matado hasta el séptimo boss y aquí en el evento y aquí en el evento llevamos siete voces matados vale fijaros llevamos siete voces matados en el evento vale a ver joder aquí vale aquí llevamos siete voces matados pues ahora yo por ejemplo para no volver a tener que matar todos los bichos vale si no quieres matar todos los bichos lo puedes hacer rápido esto se reinicia una vez por día o sea lo podéis hacer una vez por día y aparte y aparte con esto también lo podéis reiniciar vale nos piden 10 resetear bueno lo reseteamos hemos reseteado aunque aún sigue quedando 18 horas pero esto se ha vuelto a resetear entonces ¿qué pasa? yo he matado hasta el séptimo voce vale aquí está el voce ahí está el voce pero nosotros podemos matar todos los voces directamente pum matad todos los voces directamente vale es como si hubiéramos es como si hubiéramos matado todos los voces directamente fijaros he matado 14 ¿veis? con que lo hagáis una vez llegáis hasta vuestro máximo y ya está y aquí también aquí es como si hubiéramos matado 14 tenemos dos vamos a ver cuando cuando nos da un una cosa de esta porque yo no sé eso veis y todo el loot se nos ha venido aquí vale como si lo hubiéramos hecho bueno realmente no sé si te da loot eh creo que no te da loot creo que no te da loot porque claro yo he pillado dos armas vale yo he pillado dos armas y fijaros a lo mejor para conseguir loot se que hay que hacerlo pero bueno si lo queréis hacer rápido hacéis rápido y si no pues nada vale si habéis gastado muchas monedas para matar a por ejemplo ah no aquí está el cofre vale aquí está el cofre con todo el loot vale ya decía Diego no me cuadra nada ya nos anda esta espada ojo y nos anda esto 195 perfecto lo cogemos dos en la que tenemos esto que lo vamos a resolver y aparte que también nos ha salido otro que podemos tirar tres más en la isla chicos vamos a tirar la mano a ver a ver a ver que no es la návara uuuh esa escia azul perfecto otra azul perfecto y una cosa de estas bueno no está mal mira metemos estas dos pum pum y en el dragón aquí también tenemos una más vale y esta espada que nos han toque uff 348 no está nada mal y es verde y es verde y esto sería el evento entero chicos esto sería todo 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 el evento como hacerlo vale obviamente contra más pasta metáis más ganas o sea y si no pues lo hacéis poco a poco vale lo importante sobre todo es esto que os he explicado al principio vale ahora hay que ahorrar 400 luego hay que ahorrar 600 y ir pillando poco a poco todas las recompensas bien bueno chicos no me explayo más esto es todo el evento así que no un saludo un abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo hasta luego chao chao